Vamos a ir al Río Negro, y allí iremos, y muchos han ido ya, y creo que el más veterano entre los navegantes debe ser Carlos Picone o alguno de sus correligionarios, y después hablamos de que nos comente un poco. Y te pediría Eduardo Herosa si hacés las presentaciones, por favor. Bueno, hoy estamos con la gente de la Dirección de Turismo del Departamento Osoriano en Uruguay, que amablemente se ofrecieron para darnos una charla, así que le doy la palabra a José Luis para que presente a sus compañeros de equipo, y arrancamos con la charla. Una sola observación, como siempre cortemos los micrófonos, todas las preguntas las hacemos por escrito en el chat, y después las vamos formulando y los amables disertantes contestando. Gracias. Muchas gracias. Soy José Luis Peraza, director de turismo de la Intendencia de Soriano, en la República Oriental del Uruguay. Me acompañan a mi derecha el señor César Lima, que es el patrón de nuestro barco Catamarán Soriano 1, y Baqueano del Río, gran conocedor del Río. Además es patrón de otra embarcación, y la licenciada en Alaguzi, que ahí la están viendo, que es también integrante de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Soriano. En primer lugar, nuestro profundo agradecimiento por permitirnos contar las bellezas que tiene el Uruguay en general, y en particular el departamento de Soriano, que es un departamento que está rodeado por dos de los tres principales ríos que tiene el país, el río Uruguay, al cual le da nombre también a nuestro país, y el río Negro, que es bueno de lo que vamos a hablar en esta charla. La idea es, en esta charla, poderles contar todo lo que tiene el río, la maravilla que tiene el río, pero además, como contamos con la presencia de César Lima, nuestro Baqueano, también que les dé, digamos, esos tips para que ustedes puedan navegar, imaginarse navegar ahora, pero en muy poco tiempo, poder disfrutar de las bellezas extraordinarias que tiene el río, de los servicios que tenemos en los puertos, tanto de Villa Soriano como de Mercedes, y de la calidez humana, y de los eventos tan extraordinarios que, a lo largo del año, tiene el departamento de Soriano. Así que, bueno, la idea es esa, ¿no? Que ustedes disfruten, hoy, digamos, hacemos un viaje imaginario, empezando en la boca del yaguari, que ustedes disfruten de esto, que no duden en preguntarnos, y que desde la intendencia como ente público, pero también desde las diversas organizaciones, y las empresas que están vinculadas, directa o indirectamente, tanto a la náutica como al turismo, en nuestro departamento, van a encontrar siempre, las puertas absolutamente abiertas, para facilitar, para solucionar, para tender una mano, naturalmente, como son los nautas, pero en este caso, porque además, le queremos agregar todo el componente turístico, que para nosotros es vital, y es vital que ustedes, cuando vengan a nuestra región, cuando disfruten de nuestros ríos, cuando disfruten de nuestros eventos, o de las comodidades que tenemos, en los diversos servicios, se vayan felices, que haya sido una buena experiencia, y que tengan muchas ganas de volver, y de contarle a sus compatriotas, y navegantes como ustedes, que las bellezas que hay acá, así que agradezco enormemente, la oportunidad de poder, dirigirnos a ustedes, de esta forma, que es mucho más lindo presencial, pero de esta forma, al menos, estamos en contacto, y sabiendo que el departamento de Soriano, Uruguay en general, pero el departamento de Soriano en particular, los está esperando siempre, de brazos abiertos, así que yo les voy a pasar a mis compañeros, comienza César Lima, un poco presentándose, y contando, cómo arranca esta charla, sigo la orden acá, así que no me voy a ir, así que cualquier cosa, estoy para ustedes. Muy bien, buenas tardes, la función mío, dentro de la intendencia, es manejo un catamarán de turismo, dentro del cual, hace nueve años, que soy el patrón, y navegamos mucho en Río Negro, así que la idea nuestra, es transmitir nuestros conocimientos, y vamos a arrancar, por lo que es, la boca del Yaguarí, que se encuentra en el kilómetro, 61, 800, Río Uruguay, y ahí está el río, Río Yaguarí. Pasamos una imagen, por favor. ¿Están prontos? Adelantamos, adelante, estoy pidiendo que, sí, cabe destacar, que, en la presentación también, que hacía José Luis, que el turismo náutico, para nosotros, es fundamental, hoy vamos a hablar, del Río Negro, pero, también queremos, que tengan presente, para futuras también, consideraciones, que, tenemos el río Uruguay, y el río San Salvador, por el río Uruguay, lo van a navegar, pero ahí también, tienen las posibilidades, de conocer el puerto, de Dolores, que en este momento, entra en un proceso, de refacción, pero se pueden, este, pueden también, hacer llegada, hasta este lugar, ¿verdad? le agradezco, que pasemos a otra, a la siguiente página, donde quedan ahí, señalados, los tres puertos, y vemos allí, como, tenemos un triángulo, que nos permite, tanto por tierra, o por agua, pensando en que, quizás, alguno de ustedes, pueda llegar por agua, pero también, hacer un recorrido por tierra, Mercedes, Villa Soriano, Dolores, en cualquiera, de las dos modalidades, es un hermoso, circuito, para poder, este, navegar, pero vamos entonces, a los hechos, y vamos a la siguiente, me quería decir algo, sobre Dolores. Dolores, no, que el río San Salvador, no tiene ninguna, complicación de navegación, digo, no cuenta con bollado, es un río muy angosto, pero muy profundo, al río San Salvador, estamos hablando, que llega a Dolores, tiene unos 25 metros, 25 kilómetros, de navegación, hacia la ciudad de Dolores, y, cuenta con un par, de pantallas de infilación, que están bien, bien vistas a la costa, porque ya, como les explicaba, es muy angosto, lo que es ese río, el San Salvador, después no tiene problema, llegada, salvo una boya roja, casi llegando, a lo que es la península, y está el caño de colector, caño colector, es el único obstáculo, que tiene después, muy profundo, no van a tener problema, en llegar, en estos momentos, como decía Elena, el muelle está en refacción, no hay servicios, si se puede llegar, y se pueden poner, anclados al borneo, pero no tienen servicio, y eso va a ser momentáneo, va a ser momentáneo, bueno, pedimos la siguiente placa, vamos a la número 4, donde ahí comienza, ya la travesía, y, perdón, la siguiente también, ese es un panorama, de todo el río Negro, un croquis de carta, muy amplio, pero que permite, ver los vericuetos, de este río, y los lugares, en la siguiente, ya empezamos a focalizar, el derrotero, lo que es, con permisión, el río Yaguarí, no van a tener, ningún problema, de navegación, porque es un río, muy profundo, si bien es angosto, tiene un par de, un pares de boya, solo rojas, y es muy profundo ahí, para llegar, a lo que es visas, de Villa Soriano, desde el río Uruguay, no van a tener, ningún problema, de navegación, ahí llegarían, a lo que es, el puerto de Villa Soriano, que sería, unos 10 kilómetros, de navegación, desde el río Uruguay, perfecto, ahí usted también, había, este, señalado, que, ante una tormenta, hoy hablábamos, lo que les conviene, es quedarse, en la zona, ahí de la boca de Yaguarí, y en este, y en un punto, no, perdón, era, lo que no era conveniente, es que estando en Villa Soriano, Villa Soriano, no es un puerto, no recomendable, por el tema, de que es muy abierto, por el tema de los vientos, después le vamos a recomendar, lo que es Brazos de los Muertos, y la zona de resguardo, bien, seguimos avanzando, y nos vamos entonces, a la siguiente placa, que es aquí donde, señalaba, Lima, este, queda ahí bien marcada, el ingreso, al, este, Río Negro, siguiente placa, por favor, bueno, ya llegamos, ustedes ya están en el puerto de Villa Soriano, ahí ven toda la extensión del mismo, muchos de ustedes seguro que ya lo conocen, pero este ha sufrido, mejor dicho, ha sido beneficiado por un proceso de remodelación, teniendo ahora, muchas más, este, muchos más servicios, seguimos, adelante, van a encontrar que, tienen el agua potable, el servicio de energía eléctrica, en este momento, también pueden acceder, a los baños, que son 67 pesos uruguayos por día, corresponde, obviamente, en el momento de viajar, hacer, este, actualización, de la, este, la cotización, ¿verdad? Lo interesante, es que ustedes tienen 44 amarras, eso da una gran capacidad, así están también los costos de, por amarre, y, destacamos, que algo que no había antes, que es la, la posibilidad de cargar combustible, sello ANCAP, y ahí en la estación fluvial, van a encontrar los servicios de Prefectura Nacional Naval, hidrografía, aduanas, y una oficina de turismo, para poder acceder a toda la información, con todas las sugerencias, ahí también, en esta estación fluvial, es donde están, eh, los baños, ¿sí? Bien, seguimos avanzando, ahí pusimos el canal de, también las, este, la forma de comunicarse, una vez llegado al río Negro, y es el canal que van a usar, este, tanto entre embarcaciones, como con las autoridades. bueno, pero, ¿qué hacer? Bueno, llegaron, están en puerto, bueno, pueden disfrutar ustedes de una gastronomía, hay unos servicios de comedor, vamos a decirlo así, eh, para no confundir, quizás, con la palabra restaurante, son comedores, servicios gastronómicos sencillos, pero, se brindan con muchísimo amor, tienen el carrito, el 28, o el comedor de Amelia, en cualquiera de los dos casos, la variedad tiene que ver con una comida más al paso, u otra, en el comedor de Amelia, digamos, con mesa servida. También allí en la estación fluvial, recientemente, abrió la cafetería El Mueche, para una, bueno, quizás una comida rápida, un momento de encuentro, tomar en tierra firme, quizás, alguno, o algún café, o algo más. Dentro de las actividades, también, que proponemos en este pueblo tan, tan pequeño, de unos mil habitantes, tan tranquilo, que se puede caminar, que uno, al empezar a transitar por sus calles, mirando en las transversales, ve que uno está inmerso en el medio del campo, y de la naturaleza, es muy caminable, muy cortito, son unas pocas cuadras, pero bueno, pueden allí, muy cerca, hacer una actividad, que es, este, un taller de cerámica aborigen, y que también tiene un servicio de comedor, Sandra Gutiérrez, la dueña, pero fundamentalmente, Sandra, destacamos de ella, que, se dedicó, a hacer un estudio, sobre, los restos indígenas, en cerámica, hubo toda una serie de talleres, para recuperar los diseños, de aquellos, indígenas, que habitaban, en la costa del río Negro, y bueno, y allí, se puede hacer, un taller, de cerámica, reproduciendo la técnica, con el mismo, con la misma tierra, para poder producir, esos cacharros, que identifican también, la cultura, de nuestro, de esa zona, de nuestro departamento, por supuesto, que caminar, si vienen con alguna bicicleta, es muy cómodo, también, de transitar, en una bicicleta, seguimos adelante. Se diría que tenemos, los mojones ahora de. Sí, bueno, todo está, también preparado, señalaba acá José Luis, que hay un circuito, autoguiado, o sea que, a medida que van transitando, en los lugares, pueden ir también, haciendo contacto, con toda la información, más allá de que Perla, nuestra guía, nuestra guía turística, también puede, este, ayudarlos. Seguimos avanzando. El circuito sugerido, que es el preponderante, es visitar allí, el Museo Maeso, es un museo, de dos, de un matrimonio, que hizo la gran recopilación, de restos arqueológicos, en la zona de costas, e islas, de cercas próximas, a Villa Soriano, el Museo Marcetán, un museo muy cálido, porque fue contribuido, allá en 1982, con iniciativa, con el aporte, de todos los, pobladores de Villa Soriano, que cedieron, aquellas cuestiones, más antiguas, que identificaban, el pueblo. La iglesia de Villa Soriano, tiene una, rica historia, tiene el único Cristo, articulado, que va quedando, en esta zona, había tres, en Latinoamérica, uno en Perú, otro desconocido, y el nuestro. Poder visitar, allí, el solar de Artigas, donde vivió, donde tuvo, también, algunos de sus cuantos hijos, con Isabel Sánchez, no se casó con Isabel, un sumerio barato, pero sirve. y también, visitar el cementerio, que se destaca, por los enterramientos, en tierra, porque allí, están enterrados, también, los descendientes de Artigas, y porque, tiene, por ahí, este, algunas esculturas, muy destacadas, que hacen referencia, también, a la rica historia, asociada, al nacimiento, de nuestro departamento. Seguimos avanzando, entonces, y vamos a dejar, el Villa Soriano, para emprender el camino, hacia Mercedes. Muy bien, bueno, ahora entramos a navegar, virtualmente, ¿no? Y lo que hablábamos, anteriormente, del tema de Puerto Villa Soriano, que no es recomendable, ante situaciones adversas, del clima, ¿no? Y ahí tendríamos, lo que está marcado, entre Isla del Infante, y Isla del Naranjo, Brazos de los Muertos, que es una zona muy profunda, como resguardo. A ver si logramos. No, no sé si logran identificar, o si pudieran ampliar ahí, para ver, para ver Brazos de los Muertos, yo no puedo marcar, con el cursor, creo, pero, si, quien está dirigiendo, la pantalla, puede ampliar, Lima, les puede marcar bien, en dónde está Brazos de los Muertos, y esos lugares de resguardo. ¿Sí? Bueno, eso estaría marcado, Brazos de los Muertos, porque, tendríamos que salir, lo que es un poco, para ir a Brazos de los Muertos, pero en zona profunda, de la zona de navegación, viniendo hacia Mercedes. Otro de los detalles, que quedó anteriormente, que la distancia, se la voy a pasar, porque está, el bollado está marcado en kilómetros, desde Villa Soriano, a Mercedes, son 45 kilómetros. Eso es otro pequeño detalle. Bueno, zafando lo que es, está toda marcada, lo que es la navegación, ahí, sobre Isla del Infante, y llegamos a lo que es, Banco Grande, que es una zona, de mucha arena, justamente, da el nombre ahí, Banco Grande, que se usa mucho, para deportes náuticos, pasan noches ahí, y es una zona, donde muchos, prefieren estar algún día, ahí como para pasar, y ahí como tendríamos, es un lugar abierto, otro, el tema también, hay resguardo, en la isla, detrás de Chalupa Chica. Ustedes pueden ahí, identificar dónde está, el brazo, Banco Grande, perdón, y Chalupa Chica, no sé si pueden señalar algo. Elena, me querés señalar, ¿por dónde? Yo estoy, yo estoy marcando con el cursor, mirá, en el ángulo inferior, este, derecho, del texto, ahí donde está pasarela, empezás a bajar, hay toda una zona, de arenales amarillos, acá en esta curva, en este pico, ¿lo vés, fría? No, no puedo ver tu cursor, claro, no la podés hacer, perdón, Elena, Elena, yo lo veo bien al cursor, eh, el cursor, el cursor lo estoy llevando yo, Fray, ¿no la podés hacer, coanfitriona? No sé por qué no puedo, lo puede hacer Eduardo, nada más, Eduardo, Talesio, es coanfitriona, eh, es coanfitriona, a ver, mover el cursor, Elena, Ah no, pero no puede, porque la comparte Fray, a la pantalla, pero se ve, en esta primera curva, debajo de la foto, pasarela, pasando, Elena, y la iglesia grande, a ver, Elena, si te sirve, yo paso al cursor, y vos me decís, donde querés que me detenga, perfecto, a ver, no mucho más acá, por la otra punta, Fray, ya tenés que empezar, la otra punta, ahí está, arrancá, seguí, más arriba, ahí, 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 exacto, un poquito más abajo, banco grande, la lengua, esa lengua, es banco grande, ese banco de harina, y atrás de eso, está, Chalupa Chica, Chalupa Chica, que ahí es donde, Lima, aconseja buscar resguardo, en caso de, mucho viento, implementar el tiempo, lo que sea, son zonas de resguardo, hasta ahí, no tendríamos problema, de navegación, estaría, bien, bollado, actualmente, seguimos con el cursor, entonces, Peña, avanzando, ahí está perfecto, eso, ahí es la de las cañas, seguimos un poquito más adelante, ahí, ahí, paramos ahí, ahí esa zona, es la zona de ascencio, ahí que lo que tiene, es un espejo muy grande, de agua, pero, sobre el medio del río, es todo banco, de arena, ahí, hemos tenido, problemas con varias embarcaciones, porque al ver tanta agua, y no haber mucha boya, se tiran por el medio del río, a navegar, ahí hay que, pegarse a continente, del departamento de Soriano, que es justamente, donde está el cursor, ahí, hacia la derecha, que hay una boya roja, ahí es donde hay que pegarse, no habría problema, ninguno de navegación, si se pegan sobre esa margen, o sea, del continente, estamos de acuerdo, bien, bueno, seguiríamos hacia adelante, seguimos adelante, seguimos avanzando, Peña, ahí está, ahí no habría problema, de navegación ninguno, ahí paramos ahí un poquito, eso sería Isla Barrientos, y en Barrientos, es fundamental destacar, los senderos, sí, en Barrientos, lo que tenemos, en la punta de abajo de Barrientos, ahí prácticamente, donde está el cursor, un poquito más atrás, a ver si se puede, ah, por ahí, desde ahí se ve, ahí, de ahí mismo, se vería, la entrada, a la isla, que es una lengua de agua, que vendría a ser un resguardo, también, que se puede usar de resguardo, lo que tienen acá, también, que está marcado en la isla, son muchos mancos de arena, contra, sí, que lo usan para bañarse, y pasar noches ahí, exactamente, y ahí es Isla Barrientos, la voz de José Luis, en esa isla, un emprendimiento, unos operadores turísticos, senderos de LUM, ambientalistas, bueno, han trabajado, en toda esa zona de isla, haciendo un sendero, haciendo reconocimiento, de flora y fauna, por lo tanto, también, si tienen la oportunidad, aconsejamos llegar, y disfrutar, de todo el conocimiento, que tienen, tanto Jenny, como Alejandro, en esa isla, tranquilamente, pueden llegar a la costa, porque es profundo, y hay una construcción, que es el resguardo, exacto, para pasar la noche, ahí, pueden hacerlo, bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando, ya estamos cerca de Mercedes, ahí llegamos, a la próxima isla, ahí estamos en Barrientoc, seguimos avanzando, ahí no habría problema, de navegación, porque estaría, bien bollado, por el momento, ahí llegamos, a dos hermanas, ahí aguantamos un poquito, ahí se hizo, hace, hará un año atrás, y se hizo el, dragado, y se bolló nuevamente, ahí se cambió, lo que es la navegación, antes estaba más pegada, a la isla, de dos hermanas, ahora se cruza, transversal, pero ahí está, justamente, como se hizo, nuevo cruce, está bien bollado, las dos puntas, hay dos pares de bollas, ahí podrían seguir, tranquilamente, no habría problema, seguimos avanzando, entonces, quedamos enfrente, ahí la isla de Pantanoso, ahí estamos en altos y bajos, exactamente, altos y bajos, ahí, ahí cuando vamos, que se cruza prácticamente, de costa a costa, lo que no aconsejamos, es pegarse, porque hay solo bollas rojas, no pegarse mucho, porque el banco, viene barriendo, hacia abajo, desde las bollas, o sea, que mantener una distancia, de 20, y 40 metros, desde las bollas, hacia abajo, y después entramos, a lo que son pares, justamente, donde está la flechita, ahí el cursor, altos y bajos, ahí son todos pares de bollas, de una callecita armada, bien, y ahí seguimos avanzando, tranquilamente, acá no hay dificultad, ahí no hay dificultad, ninguna de navegación, bien, nos venimos acercando, al puerto de Mercedes, exactamente, mientras acercamos, al puerto, quiero destacarla, paramos ahí, paramos ahí, ahí está, ahí lo que tenemos, es una bolla, que ahí está, la isla del puerto, y hay una bolla, de bifurcación, roja y verde, justamente para entrar a puerto, y José Luis quería decir algo, yo lo que quería destacar, es que también, dentro de los que están participando, está un gran navegante, también locatario de Mercedes, que es Pascal Saizar, que nos está haciendo anotaciones, nos está mandando por WhatsApp, anotaciones para apoyando, porque alguien que también, quiere mucho el río, que tiene mucho contacto, con muchos navegantes argentinos, así que agradecerle a Pascal, a Pascal que esté, y bueno, y contarles a ustedes también, de que, no solo navegantes argentinos, nos están acompañando, sino también, locatarios, haciendo este recorrido virtual, con nosotros, y estamos entrando a Mercedes, una maravilla de puerto, y de lugar para, para comprar. Muy bien, algo con respecto a la isla del puerto, y la entrada, algo más, no tiene, ninguno, no lo cabe destacar, que este recorrido, es un recorrido rápido, destacar el tema de las arenas, que tiene el río Negro, y los paisajes que tiene, para ver, ahora lo pasó. Muy bien, seguimos avanzando, en otra diapositiva entonces, y llegamos entonces, al puerto, al muelle comercio, recordemos que, en Mercedes, tenemos dos puertos, el muelle comercio, es el primero, que estamos sugiriendo, al costado de, este, y en, o enfrente a la isla del puerto, queda, allí en una zona histórica, porque, tanto el muelle de Villa Soliano, como el muelle comercio, fueron, quienes, pilares de, el, el comercio, el transporte fluvial, en, estamos hablando de, 1800, fines del 800, y principios del 900. Allí en el muelle comercio, van a encontrar, 16 amarras, por supuesto que el agua potable, la energía eléctrica, en este caso, en Mercedes, los baños son sin costo, son administrados, este, pueden estar en conjunto, con la intendencia de Soriano, por eso, este, podemos, en este caso, trasladar el beneficio. Allí están también, los precios, este, actuales, conviene, como digo, estar atentos, en todo caso, en el momento de viajar, y, este, asegurar. Un tema interesante, para todos, también es el tema, del, que se acepta, en los servicios, tanto de prefectura, hidrografía, las tarjetas de débito, nacional e internacional, ¿sí? Luego tenemos, el muelle de los 33, que tiene, servicio de agua potable, y energía eléctrica, y ahí hay, nueve amarras, ese está un poquito, más céntrico, en frente a una, plaza, emblemática, como es, el rocedal. Avanzamos un poquito, una siguiente placa, ahí tienen una panorámica, de, el muelle comercio, están en dos niveles, este, en realidad tiene tres, pero, utilizables, básicamente, de dos, ¿verdad? tienen ahí la amplitud, de toda esa esplanada, con las pistas, con los servicios, la capacidad, y, este, a la, a la izquierda de la imagen, está el muelle, y a la derecha, se ve toda esa zona, también arbolada, que es la isla del puerto. Seguimos avanzando. Bueno, acá, por supuesto, que no lo voy a leer, todo, pero queríamos mostrarles, la capacidad, que tenemos, en cuanto a servicios, para que una vez, llegados a Mercedes, puedan, tener diferentes experiencias, en alguna de las travesías, muchos de los navegantes, decidieron dejar su embarcación, y tomar el, catamarán soriano 1, para hacer un trayecto, más largo, ese avión, también estaba muy alto, del río, y había veleros, que no, que no pudieron pasar, por debajo del puente, no quisieron arriesgarse, por lo tanto, usaron el servicio, de catamarán, el tema del senderismo, hoy justo también, estuvimos hablando, y reunidos con el señor, con este, Burgos, que hace el servicio, de parapentes, digo, tener una experiencia, poder ver toda la ciudad, desde el aire, o tomar un avión, bueno, hacer city tours, con soriano viajes, poder llegar, a la bodega Maguá, participar de eventos, como pueden salir, ya a la calle, si vienen en enero, pero también, hay otra serie, de actividades, como puede ser, participar del carnaval, la pesca, la ecoactiva, la noche de las luces, también el tema del servicio, de guardería, para embarcaciones, servicio de bajadas, también por si, vemos que, en el verano, mucha gente, decide, pasar toda la temporada, y prefiere, quizás, volver por tierra, dejar la embarcación, que también, ahí, podemos decir, que también se le cuida, la, este, no, se está pendiente, se está pendiente, de los avatares del río, entonces, también los, auxiliamos, y no los descuidamos, en esos aspectos, avanzamos un poquito más, ustedes vayan haciendo las preguntas, bueno, aquí tiene una lista extensa, de lo que es la hotelería, alojamiento, tipos de alojamiento, la parte de restaurantes, actividades, los servicios públicos, como policía, emergencia, caminera, en fin, este, esto va a quedar, a disposición, de los organizadores, para que lo puedan difundir, y ustedes tener, en sus celulares, toda esta guía, de datos, si, seguimos, un poquito más, y, una vez ya, este, en tierra firme, sugerimos, por ejemplo, mirar nuestra ciudad, desde, haciendo un reconocimiento, y un circuito arquitectónico, mirando la diversidad, de, de estilos, arquitectónicos, constructivos, que reflejan, todas las épocas, que, también demuestran, la historia, de nuestra ciudad, sus momentos de esplendor, sus momentos de, intelectuales, como pudieran aplicar, todo lo que estaba, en otros, este, puntos del mundo, como vanguardias, también, fueron tomados, en esta ciudad, que tiene unos 40.000, habitantes, recientemente, hace dos años, se inició, mejor dicho, no se inició, porque ya había, una experiencia, de murales, pero sí, en forma muy masiva, hubo dos festivales, organizados, y, se realizó, una intervención, con muralistas, con artistas, nacionales, y extranjeros, que fueron, dejando en la ciudad, unas intervenciones, artísticas, hermosas, aprovechando aquellos, muros, que por ahí, no estaban tan, lucidos, y hoy, son un verdadero, recorrido, que, tanto de norte a sur, y de este a oeste, en todos los barrios, pueden encontrar, entonces, esas reflexiones, artísticas, a través de diferentes, técnicas también, particularmente, aconsejo, sé que puede no ser, de todos los gustos, pero también, encontrar, en el cementerio, esas, líneas, este, artísticas, que ofrece, el arte funerario, y que también hablan de, cómo evoluciona, una sociedad, nuestro cementerio, es, destacado, por, tener, 14, pantiones, de un solo artista, Juan del Vecchio, italiano, hay otros, pantiones, de este mismo autor, en Paisandú, este, hay uno, bueno, uno en Villa Soriano, por eso, se unen un circuito, de cementerios, y bueno, digo, a quien le resulte atractivo, encontrar, toda esa riqueza, escultórica, una, una posibilidad, es ir hasta el cementerio, y ese capital escultórico, lo vemos reflejado, en toda la ciudad, el otro gran museo, abierto, es la Rambla Mercedaria, la cual ustedes, van a poder caminar, de este a oeste, disfrutando, de una continuidad, de plazoletas, en donde, en cada una de ellas, hay escultoras, esculturas, donadas, por, mercedarios, este, filántropos, en este, en estos circuitos culturales, también, incorporamos, y pedimos que tengan en cuenta, los museos, sí, tanto la Pinacoteca, este, Eusebio Jiménez, el Museo de la Música, en miniatura, una, algo que, este, hace dos años, se, planteó, por un profesor de literatura, que hace también, un trayecto, en la historia de la música, este, recreando, pequeños escenarios, este, en maquetas, y es algo, pero una exquisitez, también tenemos del museo, en el Centro Histórico y Geográfico, bien, y en el circuito suburbano, destacamos zonas de chacras, donde se pueden visitar, este, bueno, emprendimientos productivos, y también participar, de las actividades, este, propias, de esa zona, este, rural, pero próxima a la ciudad, seguimos avanzando, no más, bueno, esta es una imagen, de, de nuestra ciudad, podría ser de esta época, otoño, otoño mejor, por las hojas, el empedrado, el adoquinado, ya ven algo de la arquitectura, esa conjugación, entre lo viejo y lo nuevo, avanzamos, esto es parte del capital escultórico, de la rambla mercedaria, uno lo encuentra ahí, seguimos, cuando llegue, les vamos a proporcionar este plano, donde están señalados los murales, que les decía, seguimos, bueno, este mural, es algo, ahí les muestro dos, uno del año anterior, del 2019, y este último, que está ahí representado, un personaje de nuestra ciudad, muy querido, cosita, y este, y esta que está debajo del puente, uno de los pilares, fue hecho por unas mujeres, y recrean en definitiva, ese, vivir abajo del puente, un indigente, que además utilizan en esa perspectiva, esa misma caja, ¿verdad? Que ofrece el pilar del puente. Seguimos. Bueno, y ahora le voy a invitar a César Lima, que nos diga, salir de, que nos invita a salir de Mercedes, e ir rumbo a Barrancas Coloradas. Bueno, ahí volvemos a salir, hacia, hacia la boya de bifurcación, y retomamos, aguas arriba, exactamente como va siguiendo ahí, ahí llegamos, si paramos un poquito, la curva anterior, enseguida, un poquitito más atrás, ahí hay barrios privados, sí, San Isidro, la Pamer, la entrada del Bequerón, entrar al Bequerón, exactamente. Es una fuente del Río Negro, donde se puede ver una industria, el funcionamiento, una papelera, y también los restos de, un antiguo saladero, y una calera, todavía se ve, o sea, es una entrada, hay que tener cuidado, a veces está alto, a veces está abajo el Bequerón. Exactamente. Pero ustedes, cuando ellos estén acercándose, usted le va a dar las alturas. porque sí, yo después le iba a explicar justamente, que, si bien acá no hay tanto problema, de navegación, dependemos mucho, de la altura de María, y aguas arriba, por el tema de que, está muy tapado de arena al río, esa zona hace mucho, que no se draga, y el bollado, tampoco es muy, por eso nosotros, lo que hacemos generalmente, cuando las embarcaciones, le hacemos de cortesía, coordinamos un horario de salida, con el catamarán, nosotros con las excursiones, y eso siempre se coordina, y que nos vayan, tomando las aguas. Bueno, seguimos navegando, lo que es, isla un poquito más arriba, ahí paramos un poquito, eso es toda una zona de banco de arena, ahí, eso es, la isla se llama Banco Grande, o Surubí, y las puntas arenitas de oro, ahí lo que tiene, es que es una arenita, muy amarilla, y voladora, muy finita, ahí la gente, sigue de largo, por lo general, el navegante, seguimos un poquito navegando, ahí está, un poquito más, hasta ahí, ahí, esa zona, es la que prefieren, la mayoría de los navegantes, que vienen, es esa zona, que es la zona de Laguna de los Negros, ¿por qué razón? por el tema de los arenales, es propicio para pesca, también enfrente, y, tienen mucho resguardo, ahí en la zona de Laguna de los Negros, es profundo, nosotros en verano, hay veces que hay, muchas embarcaciones, por lo general, argentinas, muchas, porque nosotros, es el lugar que recomendamos, como para pasar la noche, y, pasan muchos días, ahí, si, digamos que la experiencia, también, analizando muchas veces, el comportamiento del navegante, que nos visita, utiliza el puerto, por supuesto, para abastecerse, pero, fundamentalmente, la modalidad, que más estila, es de ir a buscar los resguardos naturales, el toquecidas, sí, exactamente, ¿no? digo, como abastecimiento, algún día, pero, fundamentalmente, y por eso, Lima va quedando, ¿no? va señalando esos lugares de resguardo, les gusta estar, inmersos en la naturaleza, aprovechar esa tranquilidad, que ofrece el río Negro, siempre les pedimos, también, que sean cuidadosos, con el uso de los residuos, ¿no? y con el tratamiento de los residuos, exactamente, después seguimos navegando, ahí, seguimos hacia arriba, lo que es Isla de las Tropas, exactamente, ahí el problema que tenemos, ahí si paramos un poquito, yo le explicaba a Elena, hoy, que tenemos boya, solo al comienzo de la isla, y donde termina, y entre medio, no hay ninguna marca, ni nada, y justamente, hay que tener cuidado, en algún cruce, ahí, por eso, por lo general, nosotros, lo que hacemos, es cuando vienen a Puerto, explicar bien, sobre algún croquis, y, sigue así, ahí está, después seguimos navegando, ahí, seguimos un poquito navegando, llegamos a Isla de el Sausal, seguimos del agua, está la, ¿cómo es la estancia? Ah, ¿el tacho? No, ¿el tacho ya pasamos? ¿Ya lo pasamos hace rato? Sí, la distancia, la de, la de los linch, linch, exactamente, y es que no, tiene nada que ver con Valeria, quizás todo en una zona, de mucho arenal, y profunda también, y seguimos un poquito más, a ver, ¿el tacho? No, no sé, avanzamos, avanzamos, hasta donde se termina, no, ahí ya no pasamos largo, no pasamos, ahí, no, antes, antes, lo que pasa es que estamos perdiendo, aquí el asusto, tenemos que bajar un poquito la imagen, para poder mostrar bien, Barrancas Coloradas, ahora está, listo, donde está la flecha ahí señalada, la flecha roja que señala, hasta ahí justamente, hasta ahí sería la zona, que nosotros generalmente, aconsejamos que se puede navegar hasta ahí, que está como resguardo, la entrada de Laguna de López, esa es una zona muy linda, de muchos arenales, mucha calma, mucha tranquilidad, zona de pesca también, pesca muy variada, que le guste, y después para disfrutar, es, la verdad que unos paisajes, unos arenales, van a ver los paisajes, no, no, estar en eso, en un banco de arena, con este, con el agua muy bajito, y la zona de Barrancas Coloradas, es una barranca, un barrancón alto, que antes se veía más, ahora tiene un poco más de vegetación, pero, si van al atardecer, van a ver por qué les dicen, en Barrancas Coloradas, que realmente refleja eso, algo más de acá después, pasamos a las, algunas imágenes, para que, a ver si con eso, logramos, este, reflejar, algo de los que, veníamos contando, no, ahí tenemos, la salida de puerto, se puede ver, la isla del puerto, también, con esas embarcaciones menores, vemos Laguna de los Negros, de esta zona, con otras experiencias, íbamos allí, en el catamarán, y encontramos toda esta cantidad, de embarcaciones, estas son Barrancas Coloradas, justo acá está un poquito crecido, no se ven, todos los arenales, pero ven el color, bueno, al atardecer, los arenales, los arenales están en frente, ahí no hay, claro, no, no hay, pero digo, pero la zona de costa está muy cortita, sí, pero es todo colorado, todo colorado, exacto, pero está en la zona de costa, está muy cortita, pero cuando esto al atardecer, se ve realmente muy encendido, bueno, flora y fauna, para divertirse, hay que llevar, hay que traer los prismáticos, seguimos avanzando un poquito, algunas otras imágenes, pusimos ahí, y creo que llegar al Río Negro, es poder regalarse, toda esa diversidad de atardeceres, que por suerte ahora pasamos a la era digital, en las cámaras, porque verdaderamente ningún atardecer es igual al otro, son todos regalos de la naturaleza, que nos ofrece en esta zona del Río Negro, y esperamos que puedan venir a disfrutarlos, José Luis. Bueno, esto fue, digamos, un somero recorrido, por el río, quedan en el camino, cantidad de lugares paradisíacos, cada uno de ellos, cada uno es más lindo, y más atractivo, y donde uno desearía quedarse mucho tiempo, hay alguien que ha bautizado al Río Negro, con un nombre muy significativo, que es como la perla del sur de Uruguay, de América del Sur, es un río realmente hermoso, pero además es un río que es relativamente limpio, por supuesto que también tiene su problema de contaminación, pero es relativamente limpio, las aguas claras, las arenas, son realmente espectaculares, y además, como decíamos, fundamentalmente, todos los servicios que encuentran, y rápido, es muy fácil de hacer eso a cualquier lugar, es cuestión de avisar, muchas veces, y acá Lima ha pasado por alguna situación, de que alguien ha tenido algún inconveniente en el río, inmediatamente se le ha prestado apoyo, Prefectura está muy abierta a colaborar, está también con la cabeza de que el navegante, no solo es un navegante, sino además es un turista, es alguien que viene a pasar bien en nuestros ríos, por lo tanto, busca también facilitar las cosas. Una de las cosas que hay que destacar también, y que para algunos que navegaron hace unos años, es un inconveniente, que antes, para pagar los servicios de puerto, de hidrografía, tanto en Villa Soriano, o en Mercedes, había algunos horarios, hoy, incluso, se puede pagar, ustedes quieren irse en horario donde no hay oficina, pueden pagar en otro de los puertos, en Nueva Palmira, o en Carmelo, o en cualquier otro lugar, o pagan al regreso, digamos, la próxima vez que vuelven, eso no hay inconveniente hoy, es que tienen, se les da la salida igual, sin tener, sin tener que pasar por esa dificultad, que antes era, llegamos en un momento, y volábamos nosotros, le tomamos el dinero, y después, al otro día, se lo volcábamos a hidrografía, para que pudieran salir, pero eso está resuelto, además, hidrografía hoy tiene un servicio, de que va al muelle ahí, y cobra, o sea, que eso ha mejorado enormemente. Los servicios, como ustedes vieron, también son muy, muy baratos, digamos, muy básicos, y, este, no quiere decir, que no sean buenos servicios, tanto la, las duchas, y los servicios de baños, en Villa Soriano, muy bueno, y lo mismo, en Mercedes, con la diferencia, como remarcó, muy bien Elena, que, en Mercedes, son sin costo, para él, para los, este, los navegantes, así que bueno, no sé si hay preguntas, si hay, si hay algunas preguntas, le queríamos preguntar a, a César Lima, él habló, del río San Salvador, que es el otro río, que está en el departamento, y, queremos saber, la profundidad, que tiene ese río, si tiene algún, algún parámetro, de profundidad, no, es muy profundo, hay partes que tienen, nueve, diez metros, lo mínimo, que logramos hacer, es casi, tres metros, lo mínimo, es tres metros, tres metros, ok, y para, cuando salimos, del río Uruguay, para acceder, al río San Salvador, no hay ningún obstáculo, se puede, entrar fácil, está bollado, está bollado, la vuelta al amarillo, y esa parte, está toda bollada, quizás nos pueden llevar, a la, a la diapositiva, cuatro, creo que es, y lo miramos ahí, a ver, ahí, a ver, no, el río del San Salvador, la entrada está bollada, sí, perfecto, inclusive, está marcado la carta, del río Uruguay, como vuelta al amarillo, ah, perfecto, ok, y después, otra pregunta, que nos hacían, es, si, en el puerto de Soriano, ahora hay migraciones, que hasta hace un tiempo, no había, ¿migraciones? No, 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 no hay, y no hace falta, hacer, o, o se hace en Mercedes, y ahí, la migraciones, lo hace, se hace, a través de prefectura, se hace, lo hace prefectura, eso, ahí no hay inconveniente, te despachan, desde Villa Soriano, si, si solo, si solo llegas a Villa Soriano, te despachan, y no hay problema, ellos pasan, no sé si a Mercedes, o a Palmira, pero, pero ellos, ellos solucionan, no es necesario, han salido de Villa Soriano, y no es necesario llegar a Palmira, o a Carmelo, regresan directamente, a, a los puertos argentinos, y no, no hay inconveniente. Ok, perfecto, otra pregunta, que nos hacen, es, si las escolleras, están señaladas, con alguna boya, o alguna marca. Sí, sí, ahí, las escolleras, están, las principales, son en, alto y bajo, que hay pares de bollas, y está armado, como una callecita, bien, bien, se distingue bien, y eso no habría problema, de la escolleras. Ok. Hay algo que también, este, les, este, les podemos sugerir, y es que, hidrografía, proporciona, la carta del río negro, que pueden, eso, nosotros no podemos proporcionarlo, si tenemos este croquis, tenemos el derrotero, lo tenemos a César, que puede auxiliarlos en todo, pero, por ahí, este, hay, hay algunas otras formas, también de obtener esa, este, esos datos, los webpoints, que se habían hecho, también, que hay, nosotros ahora, con el tema de la pandemia, cinco meses que no estamos saliendo, ¿no? Pero, yo le comentaba a Elena, hoy, hablando con ella, que a partir de octubre, tenemos, todos los fines de semana, viaje a Villasoriano, o sea, que vamos a actualizarnos bien, a la información, cómo está el río, con las nuevas crecidas que hubo, y todo, lo que es en octubre, tenemos, y da todos los fines de semana, o sea, que ahí vamos a tener, una, mejor información en el campo mismo, ¿no? Ok, perfecto, y, y con respecto a, a los veleros, la altura que hay en el puente, cuando hay agua alta, ¿cuál es la, la altura mínima? Eso depende, depende del agua. Nosotros justamente estamos hablando de eso, que nosotros, la altura nuestra de Catamarán, son nueve metros, y a nosotros, por lo general, seis metros para arriba, nos sobra. Yo de quince metros, sí. Sí, andamos los quince metros, más o menos, por lo general. Yo ya he pasado, varios veleros, he pasado por ahí, hasta San Isidro. Sí, sí. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Perdón. No, una de las cosas que queríamos, este, aclararle, ¿no? Que, nuestros números van a quedar a disposición, ahí, de, no sé si, el Osa, el encargado, el hombre, por cualquier después pregunta, cuando vayan a venir, para asesorarse más sobre fecha, y eso, para ver la, la altura de María, pasarle todo en el momento, este, o mismo ir, cuando entran a Villa Soriano, irnos, a darle una información, fehaciente en el momento, no habría problema, sería cuestión de coordinar. Ok, y, y, y hay algún teléfono, donde nos podamos comunicar, antes de llegar, para, para tener estos datos. Sí, por favor, vaya a la última placa, que ahí, está el correo electrónico, de, la oficina de turismo, y está el teléfono, del director de turismo, y los teléfonos, de línea fija. Perfecto. Estos están siempre a disposición, este, si es fuera de horario de oficina, el teléfono, este, prefiero el celular, o el teléfono sin interno, que atiende, en, en la intendencia, este, y piden los datos que sean. Y si no, tenemos los teléfonos, están ahí, de prefectura, de mitografía, están, están también en las, en los datos que dimos. Particularmente, yo aconsejo que, antes de salir, mande un correo electrónico, así ya estamos enterados, la fecha es probable, ahí actualizamos, también los datos de, de los teléfonos, los horarios, ya Lima sabe que está a disposición, los funcionarios de la oficina también, y establecemos ya un vínculo, de manera de que, a medida que vayan acertándose, la fecha, y acertándose, a Villa Soriano, poder estar en contacto. Esto lo trabajamos muy, como si fuéramos una familia, en donde nos vamos avisando. Eduardo, este, buenas noches. Carlos Piconi, creo que quería hacer un comentario, antes de terminar la charla. Micrófono. Buenas noches, es César, Capitán del, Capitán Marán, ¿qué tal? Nos hemos conocido en el Guayna, segundo, hemos estado tomando, algunas, tomando unas copas, y después con los guzmán. Agua mineral, supongo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, para la navegación. Bueno, yo les decía acá, los señores, que la primera incursión nuestra, fue en el año 65. Fuimos dos barcos, con mis padres, y realmente, podemos decir, que ha habido muchos cambios, inclusive, se tomaban los canales, por otras, por la isla del Infante, la dejábamos a favor, no había VHF, no había GPS, así que, fue una navegación muy interesante. Creo que, el término general de eso, es la cordialidad, con que siempre, nos han recibido. Después, hemos ido mucho después, y se mantiene ahí. Una anécdota, que tenemos, es que cuando llegamos, los dos barcos, que fuimos, nos recibieron, unos náuticos, de Mercedes, que tenían, se llamaban Saizar, y tenían una embarcación, con la señora, el señor, y un bebé. Fueron muy cordiales, nos hicieron conocer, todo Mercedes, no existía el puente, todavía, en esa época, así que había cruce de ferry, ¿no? Y, este, con el tiempo, con el tiempo, después los Saizar, vinieron a Buenos Aires, de vacaciones, y todos, tuvimos una reciprocidad, y en el 2006, 2007, que volví a ir, para allí, estábamos en la Laguna de los Negros, y apareció una lancha, con un señor muy simpático, que nos ofreció, si servicios, si esto y lo otro, y ese señor, era justamente el Moisés, que nos había recibido, que es Pascal Saizar. Este, bueno, esto como anécdota, yo creo que, muy interesante el tema, yo creo que, como náutico, y como navegante, en varias oportunidades, es muy importante, la variación, de la altura del río, es decir, las amplitudes de marea, son muy grandes, y entonces, eso hace, de que, en condiciones, de baja, de baja marea, sea riesgoso, para no romper nada, ¿no? Normalmente, mi experiencia, dice, que con un metro, un metro veinte, en Mercedes, en la prefectura de Mercedes, un barco, con un calado, de un metro diez, un metro veinte, puede llegar a Mercedes, sin mayores inconvenientes. En la entrada, el Yaguari es muy profundo, eso no hay problema, el problema se vuelve, en barrientos, y en las zonas, más altos y bajos, de modo que, es importante, ¿no? Esa es la experiencia, que yo muestro. Y la otra cosa importante, para entrar al puerto comercial, lo digo por experiencia, hay que encarar bien, sobre la boya de bifurcación, porque he dejado una hélice, en una rampa, que hay ahí, en la isla, así que esa, está conocida. Eso es lo que yo, quería votar, es decir, las experiencias, han sido muy interesantes, siempre la correalidad, ha sido total, y bueno, seguimos siendo, este, turistas, y reincidentes, en esas navegaciones. Cuando fuimos, en el 65, la isla del Infante, en vez de dejarla por estribor, la dejábamos por favor, y llegábamos directamente, a Banco Grande, este, que ahora, eso ya, si bien hay un aguaje, no, no está navegable, está, el bollado está hecho, dejándola, a nuestro estribor, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es lo que yo quería, acotar, no sé. Muchas gracias, por llegar. Muchas gracias, Carlos. Por favor. ¿Quieren, acotar algo más? Ahí, la pregunta, que vi, escrita, es, como, con la represa, hay muchas variaciones, en el nivel de agua, según, se abra o se cierra, si es posible, conocer de antemano, los horarios, o los, días de apertura, de la represa. Salvo que sea, una apertura muy grande. En ese caso, solamente, cuando tenemos problemas, serios, de inundación, conocemos, con un, con la antelación. De lo contrario, la UTI opera la represa, según, necesidad, de, de producción, de energía, o no. Este, le hemos pedido, y se ha insistido, en que, bueno, es necesario, muchas veces, incluso, hemos tenido, mortandad de peces, porque cuando cortan, totalmente, el paso de agua, por, por la represa de Palmar, se forman, este, dagos, que, que no, que los peces, se asfixian, por, se mueren de la temperatura, porque el agua no corre, y no tiene, digamos, queda sin, sin acceso al resto del río. Este, algunas cosas han mejorado, pero, pero tampoco son demasiadas, o sea, nosotros nos manejamos, fundamentalmente, con, este, la información que dan, pero que la dan, un rato antes de, digamos, de que, de que ocurra, no tenemos demasiado, demasiada previsión, en ese, en ese caso. Este, hay, también, este, muchas veces nos pasa, de que, también hay bajantes grandes del río, y no se genera energía, y eso, también, genera, problemas de navegación, pero bueno, pero, este, es lo que tenemos, y, si bien UTI ha mejorado bastante, todavía, no hay una, una información fluida, digamos, que, nos permita, adelantarnos, a lo que después acontece, ese río abajo, que es, a las seis, o doce horas, ya tenemos, los resultados, o baja demasiado el río, o sube, como creció hoy, que estaba, hoy es crecida, impresionante, y, y no ha llovido demasiado, por estos lados, ha llovido, pero normal. Alguien preguntaba ahí, ¿cuánto tiempo de navegación del catamarán, de Mercedes a Villa Soriano? Bueno, de Mercedes a Villa Soriano, son dos horas y medias, este, por supuesto, que si usted quiere Lima, lo puede hacer más rápido. Vamos regulando, porque son dos horas y medias. Claro, exactamente, es una, una unidad de tiempo, en base a la experiencia, del, del, del turista, también, ¿no? Controlando el tiempo que puede tolerar, arriba de una embarcación, en fin, y los, y el manejo del tiempo de, porque llegando a Villa Soriano, el catamarán, se hace el circuito, ese que le sugeríamos, se hace el descenso, un tiempo para el almuerzo, y se retorna, y hay que pensar, entonces, en esas otras dos horas y media, de retorno. Estamos saliendo a las nueve y media, en la mañana, nueve y media, para estar a las seis de la tarde, de nuevo en Mercedes. Eso, es una jornada, del trayecto, Mercedes Villa Soriano, en el Soriano 1. No sé si respondí bien, la pregunta de, ¿de quién era? Jorge. Fue, fue respondida la, la pregunta. Estaba, ahí, Pascal, no sé si quería decir algo, para, responderle algo, a Carlos Picone. Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, le quiero agradecer, al amigo Carlos Picone, que, me hizo partícipe, de este chat, y también, también se lo pude compartir, a otros amigos, del Club Grancian, en especial, al amigo Lucho, que, casualmente, también lo encontré, acá en el Río Negro, y, así como dijo Carlos, que me arrimé, a su embarcación, un día que estaba, con mucho calor, lustrándola, lijando, para barnizar, la planchada de popa, me arrimé, también, al Indio, al barco de Lucho, y, bueno, ahí me enteré, que él era partícipe, del Club Grancian, a lo cual, me incorporó, al grupo de WhatsApp, y, por medio de ellos, nos estamos comunicando, y, también se lo comuniqué, a, a José Luis Peraza, al director de turismo, que toda esa gente, también tiene intenciones de venir, y, bueno, este, creo que ha sido muy importante, toda esta charla, este, que se ha brindado, estoy a las órdenes, como dijo Carlos, me gusta de corazón, y a lo que los puede ayudar, este, estoy siempre disponible, para cuando también precisen algo, para no venirse con la embarcación, hasta Mercedes, me llaman, y yo ando todos los días en el río, este, porque me gusta de corazón, y no me cuesta nada, arrimarle lo que precisen, este, y, bueno, cualquier otra cosa, que, que les pueda servir por acá, uno más, para, para sumar. También les quería agregar, que algunos se preguntan, las playas, acá en, en el río negro, son públicas, y puede bajar, cualquier turista que venga, con su silla, con su conservadora, con su sombrilla, y disfrutar todo el día, este, a sol, a pleno sol, a plena playa, con total tranquilidad, pueden dejar sus pertenencias, pueden hacer espía acuático, pueden andar en moto de agua, nadie les va a tocar nada a la playa, somos todos conocidos, los que vamos, son lugares que se llega solamente, en lancha, en todas las playas, que dijeron, ahí de, río arriba, básicamente, con hermosos arenales, limpios, este, y bueno, aclarar ese tema, que consideraba, bastante importante, así que bueno, a todos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Pascal, por estas palabras, entonces, ahora nos quedaría, solamente, agradecerles, a la gente, de la dirección, de turismo, por la amabilidad, que tuvo, de, pasarnos, toda esta información, y explicarnos, cómo es, este, este, este lindo río, que ustedes tienen ahí, que además, tiene la particularidad, de tener, este, aguas, de un color más transparente, que, lo que estamos acostumbrados, a navegar nosotros, en, en el resto de los ríos, del delta argentino, ¿no? Así que, este, gracias José Luis, gracias Elena, gracias César, y, estamos en contacto, y ojalá nos podamos ver, en presencia, este, una vez que, se levanten estas restricciones, para navegar. Así que bueno, muchísimas gracias, a todos ustedes, y a todos los participantes.